Iniciamos con el chisme con doña Silvia Pinal, que vuelve a aparecer en un lugar, en un evento, y volvemos a verla de una manera que no nos gustaría ver a una estrella. Definitivamente, doña Silvia Pinal es una figura bien importante del entretenimiento mexicano. Muchos aseguran la última diva del cine de oro de este país, un ícono de la comunicación, un ícono de la actuación, un ícono de todo, y de repente verla ya no en sus capacidades completas, ya no como nos tenía acostumbrados, pues la verdad es que yo creo que sería innecesario, pero por lo visto, pues la familia, y por lo que hemos entendido después de tantas notas que salen de esta familia Pinal, pues como que están más preocupados por la herencia que por atenderla, ¿no? Están más preocupados peleándose entre ellos por el dinero que por la salud de doña Silvia. Pues es que a lo mejor la señora quiere salir y todo, pero si saben que va a haber tantos medios, pues los medios van a hacer su trabajo, entonces su trabajo es preguntar y acercarse al artista, y eso pues a la señora, por la edad que tiene, pues a lo mejor seguramente le incomoda, entonces no deberían de llevarla a lugares, exponerla, ¿no? A tanto medio, a lo mejor llevarla a otro lugar donde no haya tanta gente, a un lugar privado, si quiere salir. Claro. Mira, acaban de hablar de también el ex-sofer, diciendo que a él se le hizo una trastada, que a él de repente un día le dijeron, ya no vas a estar aquí con nosotros, ya no vas a trabajar, danos tus llaves, acusándolo de cosas que decían que no, dice que no hizo. Fíjense que yo me enteré que doña Silvia Pinal hace algunos años, cuando todavía se hacía cargo de su economía y se hacía cargo de todas las actividades, porque hoy es una realidad que ella ya no se ocupa de muchas de las cosas que suceden a su alrededor, de estar manejando lo económico, de estar manejando todo este rollo, me enteré que hubo una secretaria que le robó muchísimo, muchísimo dinero, pero mucho, y aunque doña Silvia en ese momento todavía estaba entera, en energía, pues la secretaria ratera huyó del país con todo el dinero que se había robado. Y me dicen que desafortunadamente el círculo más cercano de doña Silvia sabe que nuevamente le ha pasado y que por eso Alejandra Guzmán está poniendo cartas en el asunto. Entonces, es una pena que se aprovechen de alguien de 94 años y es una pena que esto suceda y es una pena que una estrella de este tamaño no la respeten, ¿no? Porque tendrían que respetar, porque además ella, lo que me cuentan, fíjate, es que hace unos años ella cuando veía a alguien que ya no estaba en condiciones y la exhibían, les decía, ¿pero por qué lo hacen? Si ya no puede. Entonces, le tocó a ella. Le tocó. Desafortunadamente, le tocó. Oye, continuado con la familia Pinal, estaban diciendo, por cierto, bueno, ella no pertenece a esa familia desde hace muchos años, pero finalmente siempre su nombre será ligado a que Enrique Guzmán, que estaban diciendo que le mentó la madre a la mamá de su más reciente productor de concierto que estaba en la arena Ciudad de México, Enrique Gou, el hermano de Alejandro Gou, ¿no? Este, y que a la mamá le mentó la madre este Enrique Guzmán que llegó borracho, que llegó en muy malas condiciones y insultó a la señora y entonces, pues, y que además cantó muy poquitas canciones. Prácticamente subió nada más a hacer el ridículo y se bajó. ¿En dónde fue? En la arena. Ay, en la arena. CDMX. Oye, pues, ¿cómo llegas así a un lugar tan importante? Pues sí, oye, es que aparte a esas edades ya tomar, yo creo que ya no, ya tu cuerpo no lo, no lo procesa igual. Si sabes que tienes un concierto con tanta gente en un lugar tan emblemático y tan grande, pues, compórtate a la altura, ¿no? Sobre todo, ya si tienes cierta edad, pues, se supone que la madurez. El otro día no me tocó ver a un señor de más de 90 años, más de 90 años, pero muchos más de 90 años. Ay, muy, ay, de 140 años. El gritarle gata a una muchacha en la Benavides. Me tocó, yo fui. En la farmacia. En la farmacia Benavides y se fue el señor encabritado, pero qué, qué, qué vergüenza que a esas edades se exhiban así y sobre todo la humillación a la muchacha. Yo claro que le dije a la muchacha, no se sienta mal, hay gente muy majadera. Me dice, pues sí, aquí nos toca ver de todo. Pero qué, qué mal se ve una persona así, digo, a cualquier edad, no, pero a una edad ya avanzada que se supone que ya tienes la madurez, la sabiduría. La sabiduría, gritarle así a una muchacha, a una muchacha. Híjole. Sí, igual Enrique, imagínate, llegar al concierto y gritarle a la señora, ¿no? Pero es que siempre ha sido así, ¿no? O sea, nunca se le quitó. Yo tengo una teoría y lo he dicho algunas veces, me parece que es un señor que nunca maduró. O sea, se quedó como en esta misma personalidad del rock and rollero rebelde de los sesentas y nunca avanzó ni evolucionó en ningún sentido porque nunca evolucionó musicalmente hablando. Él sigue cantando las canciones que cantaba en esa época. La Plaga y todas esas. Sí, o sea, él no tiene éxitos ni siquiera en los ochentas ni noventas. Sus éxitos son de sesentas y setentas. Claro. Entonces, no evolucionó en ningún sentido y eso me apeteó. porque por lo menos César Costa sí cantaba sus cancioncitas, ¿no? Tierno. Ajá. No sé cuál, bueno, tierno. Luego la que ya le hizo este Andrade, ¿no? Sergio Andrade. Tierno. Alberto Vázquez todavía tuvo más éxitos hasta con Joan Sebastián, ¿no te acuerdas? Pero en el caso de Enrique Guzmán, no. O sea, él no se permitió evolucionar ni personal ni profesionalmente y pues es una pena.